Taran, 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 taran ¿Qué ha habido hecho esto? Para que veas... ¿Qué personaje es ese? Hoy en la exclusiva de Challa Cristina tenemos a los protagonistas de Sorti Legio William Levy, el galán que causa gritos histéricos entre... Y a Cali Bracamontes que interpretó en la telenovela a los personajes de María José y el de Sandra, su hermana, Jimela Aquí muchos cuadros Si acabamos de ver una escena de la obra de teatro Un amante a la medida donde William comparte créditos con algunas actrices entre ellas, Alicia Machado He leído que tienes problemas con Alicia y dicen que el odio es cariño Mira, ahí es donde está el problema Que yo no tengo problemas ni con ella ni con nadie Yo creo que ellos lo tienen conmigo No sé por qué hay que preguntarles a Dios ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Yo no me enteré Lo que pasó en esta obra de teatro que estamos haciendo ahorita en México que hasta ahorita, gracias a Dios, ha sido un éxito Tú hacías el papel de un sexo servidor Exactamente La obra es una obra muy divertida Obviamente aquí a mediados de la obra como a mediados de diciembre más o menos o a principios de diciembre Alicia pues no quiso seguir en la obra por cuestiones de... La verdad no la sé por qué pero se decidió bueno, pues que quería irse y estar con su hija o las razones que ella tuviera pues bueno, no pasaba nada obviamente y pues se trajo otra actriz entonces pues nos despedimos todos muy bien o sea, todos nos despedimos muy bien bye, nos vamos a extrañar todo esto y de momento pues era una noticia de diciendo que a mí se me había subido que yo estaba muy creído que no sé qué, que no sé qué más y que llegaba tres horas tarde imagínate, si llevo tres horas tarde no hay función entonces la función empezaba a las siete de la noche la segunda empezaba a las nueve y media pues si yo llevo tres, cuatro horas tarde no hay ni dos funciones entonces ¿cómo es posible hasta incluso creer eso? eso obviamente no es cierto la verdad no es cierto quiero aclararlo delante de la gente eso no es cierto eso no es verdad obviamente salió Lorena Velázquez a decirlo obviamente que nunca hice esperar a nadie en el equipo yo sigo haciendo mi trabajo la gente le encanta la obra de teatro la gente se divierte muchísimo y hasta ahorita ha sido total en cada lugar que nos presentamos lleno total entonces eso es lo que habla de mí mi trabajo y lo que más me interesa ¿qué son las cosas que la gente nunca dice? por ejemplo tengo mis notas que una de las cosas que a ti más te enojan es que por ejemplo tú tienes un patrocinio de 36 niños que están en la miseria en diversas ciudades de México también cooperas con una sociedad que ayuda a niñas anoréxicas exactamente cuando tú o tú hacen cosas de caridad nadie habla de eso todo el mundo habla del ruido ¿por qué es así? la prensa yo creo que es así la gente sabe quiénes somos en realidad y la verdad que nosotros con la sociedad tenemos un compromiso enorme porque la vida nos ha dado muchísimo nos ha dado un lugar privilegiado esta oportunidad de hablar y de que nos escuchen y nos hagan caso en lo que decimos en este caso ayudar a las niñas anoréxicas a los niños con cáncer yo soy madrina de los niños con cáncer el gran problema de nuestro país de México y seguramente aquí también es la desnutrición la falta de educación entonces si un niño lo nutres y lo educas bien el país va a mejorar entonces hay que ayudar desde abajo entonces nosotros te digo tenemos ese gran compromiso y es terrible que se nos haga un lado y que no se haga no suene tanto dentro de los medios esto que se está haciendo que es para ayudar al país y que mejor quieran hablar de quién anda con quién o no si me entiendes es muy triste yo creo que cuando el artista se presenta es lo que cada uno de nosotros y ustedes tiene que escuchar al artista en verdad que es cuando se presenta contigo en ejemplo a hablar y aclarar muchas cosas las revistas la verdad hoy en día desgraciadamente la mayoría se encarga de hablar cosas que no son ciertas se la pasan diciendo nada más para justificar su nota que una persona muy cercana que nunca sale nunca sale porque no existe obviamente tiene mucha información de que tal tal cosa tal cosa entonces no es cierto la verdad lo que les digo no crean esas cosas crean lo que sale de cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros decimos eso es lo principal y entonces por eso venimos a programas como estos que son programas serios de verdad a aclarar cosas a hablar y compartir con nosotros con el público no es lo más principal la verdad nosotros no estamos aquí para desbaratarle la carrera a nadie no, qué linda, gracias nosotros estamos aquí para que ustedes expliquen delante de la gente que los ama y por eso has durado 20 años 21 21, entonces te parece mentira con este acento con este acento cuéntame de tu niño porque el día que tú viniste que fue en marzo tu niño estaba cumpliendo años ese mismo día sí, ese día estaba cumpliendo años sí sí, no, mi niño qué te puedo decir es mi vida o sea, yo ahí logré comprender muchas cosas que no comprendía cuando era niño yo no tuve la oportunidad de crecer junto a mi padre desafortunadamente cosas de la vida que obviamente uno no lo entiende ahorita y bueno yo ahorita en esa parte sí he tenido la oportunidad gracias a Dios de compartir todo momento que pueda con él de aprender mucho de él porque la verdad yo no le enseño a él me enseña muchísimas cosas entonces yo creo que es lo más sagrado en la vida ser papá es lo más bonito que un ser humano pueda vivir es el mejor regalo de Dios y yo hasta ahorita la verdad que vivo feliz contento y orgulloso de ser un papá ok tú tienes una compañera sentimental sí que es la mamá de tu niño sí ok ella está embarazada otra vez sí, otra vez y va a dar a luz en marzo por ahí sí ¿qué hacen ustedes? dicen a la una a las dos y las tres nueve meses en marzo ¿cómo funciona esto? la verdad no sé yo creo que son cosas que ¿del destino? del destino son cosas de Dios Dios yo creo que se encarga de todos nosotros si nosotros nos ponemos a él y la verdad que hasta ahorita ha sido así en mi vida y bueno me trajo ahorita la oportunidad de nuevamente ser papá y creo que ¿estás contento? contentísimo yo creo que es algo que si Dios te da la oportunidad de hacerlos porque la vez anterior lo estás haciendo muy bien entonces te da la oportunidad de hacerlo excelente entonces ahorita gracias a Dios voy a hacerlo si Dios quiere excelente ¿qué quieren? ¿nena o nene? si Dios quiere ojalá sea una nena yo quisiera que sea una nena sea la parejita ya y entonces ya ahí tengo la oportunidad de ser papá con un niño y una niña y bueno y la niña pues ya sabe te las va a hacer pagar toditas pero está bien ¿cómo te llevas tú con la mamá del señor? con su mamá divina muy bien es lo máximo ¿y con el niño? también aunque al principio cuando me conoció me hacía celoso al principio me la quería mirar cuando iba a grabaciones conmigo hola Tofi y después ya hasta me prestaba su carrito y estábamos convivíamos juntos se dejaba abrazar por mí así como por todos los de la producción es que te miró bien además es coqueto es coqueto ¿a quién habrá salido? pues no sé al papá y marido no se me vayan esto se pone más picante y al regresar los temidos periodistas de farándula van a poner en la silla caliente a William y a Jacqueline y venimos con qué tipo de preguntas los bombardean ya regresamos con razón soy la madre que lo parió mi madre querida mi vida es que lo tuyo es demasiado pero tú me puedes dar un autógrafo ¿para qué? para una niña que se llama Gabriela tú fírmale ahí bien por favor ¿Gabriela? Gabriela ahí dice Gabriela tú por favor oye mi Dani I love you I love you ¿estás bajito? ¿qué te pasa a ti? estoy yo te bajo la medida de la mano ¿qué c***o? exactamente exactamente yo te bajo la medida de la mano ¿o qué c***o? yo empecé a darle muy duro pues imagínate eso te hace perder muchas calorías ¿qué es eso?